Como saben ya viene por ahí Blancanieves y no los siete enanitos, osea sin los siete enanitos Blancanieves solita y conoce a unos tipos ahí que se yo, conoce gente. Pues la nueva Blancanieves ha sido centro de polémica durante varias semanas, porque ahí parece como un pequeño media tour en donde poquito a poco han ido hablando algunas cosas, en los primeros clips que yo he visto, en los primeros vídeos, ella ha salido, que la actriz se llama, ay se me fue el nombre, Rachel Zegler, ha ido como que poquito a poco soltando algunas cositas, como diciendo por ejemplo que ya no estamos en los años 1940 y pico, 60 y pico, que se yo, y la película nos va a hacer gira de entorno a lo que ya hemos visto en la película anterior, la de Muñequito, la icónica, la que todo el mundo conoce. ¿Qué pasa? Que en otra entrevista dijo otra cosa más negativa acerca de la historia de Blancanieves, de la original, entonces dijo algo más del príncipe y ahora, esta vez, en una entrevista, ya aparece sin Gargadot, no sé si es que los representantes de Gargadot dijeron, hey, ya no te metas con esta muchacha, no andes con ella, porque se está convirtiendo en la nueva Brie Larson del cine, no sé si en verdad recuerdan, pero Brie Larson hizo unas expresiones bastante fuertes acerca de los hombres, que se yo, que lamentablemente cogieron, hicieron un antes y un después de su carrera. Ahora, esta muchacha está haciendo lo mismo con las expresiones que está haciendo, dijo que el príncipe era un acosador, aquí tenemos el pequeño clip, en 1937 fue que salió el dibujo animado. Que la gozaba, un muchacho que la gozaba. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, ella hace estas expresiones, dice que fue medio creepy, weird. Entonces, como que no, ya no vamos a hacer esto, vamos a hacerlo diferente, contrataron a un príncipe, pero no va a ser como todo el mundo piensa, el amor no la va a encontrar de la misma manera que lo que puede ser, que cambien completamente, quizás, al final, la mala sea la buena. Hay un post acerca de esto, una publicación, que nos habla de que las declaraciones que hizo Brie Larson son comparadas a esta. Y es que, esta muchacha ya ha declarado varias veces que la película en sí, la anterior, no le gustaba, no es fan de la película, el príncipe era un acosador, y muchas cosas más. Lo que se está pensando que va a pasar con esta película, es que la van a terminar cancelando. Disney está bajando presupuesto, o también lo que puede pasar, es que esta película no llega al cine, sino que la lancen directamente a Disney Plus, lo que indica que la película sería un fracaso. No sé. Ustedes, comenten ahí abajo, como ustedes quieran, pero esto es lo que hay, lamentablemente. ¡Ey! Hoy presentamos, ha llegado un nuevo seguidor. Ha llegado un nuevo seguidor.